Mi mochila es mi trabajo, por favor, trae mi uniforme. Durante la madrugada de ayer, mientras la ciudad aún dormía y algunos se apresuraban para comenzar su día laboral o escolar, el terror se apoderó de una combi en el boulevard Luis Donaldo Colosio, Almohadilla Naucalpan. Unos asaltantes armados subieron al vehículo, apuntaron con sus pistolas a los pasajeros y, sin piedad, les arrebataron sus pertenencias. La angustia y el miedo quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la unidad, testigos mudos de este violento episodio. Quizás deberían acusarlos con sus mamás. O tal vez hubiera funcionado darles abrazos. Pues eso es lo que propone su idolatrado Amno. Gracias. 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 es más 3 2 pero Por favor, traigo. 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 Por favor, traigo.